hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a su canal tu propia versión yo soy elizabeth rodríguez y bueno el día de hoy vamos a trabajar un tema que me han solicitado mucho pues las personas que me escriben a través del canal y es el del molde para pantalón deportivo licrado o legging pues que ahora mismo esta vez se está usando con pedazos de tela transparente con pretinas anatómicas con bolsillos entonces en este primer vídeo vamos a desarrollar el molde básico y a partir de ahí vamos a ver cómo se modifica para agregar todos esos detalles que pues que hoy día están de moda bueno haz de cuenta que me estás pagando por esta asesoría no entonces recuerda que puedes repetir este vídeo las veces que necesites para que tus moldes queden perfectos y puedes hacer ensayos chiquitos no también hay niños en la casa entonces uno con esto pues realmente muy poco material invierte y perfecciona la técnica bueno entonces recuerden que para hacer un pantalón elástico pues vamos a trabajar siempre con tela que tiene un componente de elastán eso quiere decir pues que es muy flexible y que tiene como una memoria formal o sea que estira y vuelve a su posición inicial estas son las que llamamos las telas elásticas como la licra como el power net como el algodón licrado todos ellos tienen dentro de sus tejidos componentes del astán para es hacer un legging necesitamos únicamente dos medidas esta que es un contorno es el contorno de cadera y esta que es el largo que es pues el largo tomado desde la cintura hasta el hueso del tobillo entonces sólo estas dos medidas bueno hay que tener en cuenta que las telas con las que vamos a trabajar tienen un componente del astán y eso quiere decir que tienen una elasticidad fija o sea que para hacer un pantalón deportivo de estos podemos trabajar con el 15 o con el 20% de elasticidad dependiendo del tipo de tela que tengamos no si la tela es un poco más gruesa o si al estirarla se nota que es más flexible pues entonces trabajaremos menos el 20 y si de pronto es un poco más rígida se nota un poco más dura pues entonces vamos a trabajar menos el 15% así las cosas si yo voy a trabajar con una tela que me permita el 20% de elasticidad entonces más o menos sería como sacar el 20% de 90 que son 18 y restárselos o sea que el contorno de cadera de este primer legging me quedaría de 72 si por el contrario voy a trabajar con una tela que me permite el 15% entonces lo mismo le saco el 15% a 90 y eso se lo resto y entonces tendría un contorno máximo de 76.5 centímetros entonces eso es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta ahora a este contorno de la cadera tengo que sacarle la cuarta o sea dividir en cuatro partes esta cuarta entonces nos da 19.1 pero recuerden que para sacar la encajadura del tiro hay que dividir esta cuarta entre 6 entonces este 19.1 que es la cuarta hay que dividirlo por 6 para sacar la encajadura del tiro recuerden que eso lo vimos en el vídeo del trazo del pantalón y entonces esto que llaman el gancho o la curva del tiro delantero me va a quedar de 3.2 centímetros o sea que teniendo estas medidas ya sabemos que nuestro molde va a tener máximo de ancho de cadera máximo de contorno de cadera 76.5 más 3.2 de encajadura por los 92 centímetros de largo que le medimos originalmente a la clienta entonces ahora si miremos cómo sería el procedimiento tenemos una hoja esto es un pliego de papel yo la doble aquí más o menos de esta medida así que quede como un margen suficiente sin doblar y entonces a partir de acá que este es el digamos la parte superior del del legging vamos a trazar hacia abajo que vamos a trazar primero vamos a medir 5 centímetros para hacer una línea horizontal entonces 5 y 5 y trazo una línea horizontal esta línea horizontal es parte de la parte de atrás pero es que como recuerdan ustedes que acá esto es enterizo no va a llevar costura entonces me toca planear de una vez el trazo de la parte de atrás con esta pieza de papel doblada de esta línea de 5 centímetros hacia abajo vamos a trazar o a medir más bien 4 centímetros y volvemos a trazar una línea horizontal como originalmente teníamos 90 de cadera estos 90 los voy a dividir entre 4 o sea la cuarta va a ser el largo del tiro me dio 22 y medio entonces desde esta segunda línea mido hacia abajo 22 y medio y ese va a ser el largo del tiro de mi y luego desde acá desde también la segunda línea voy a medir hacia abajo 92 centímetros para marcar el largo final del pantalón entonces aquí ya en la línea final del papel me quedarían mis 92 centímetros ahora sí nos vamos con nuestras medidas decíamos que de cadera nos tiene que quedar de 19.1 entonces vamos 19.1 acá 19.1 acá y trazamos una linea vertical la voy a trazar con este lápiz porque es una especie de línea provisional entonces ya dijimos que esto viene a ser de aquí acá 19.1 enseguida a partir de aquí vamos a medir hacia afuera también del molde 3.2 que es lo que corresponde a la encajadura entonces 3.2 listo y ahí ya nos queda el trazo necesario para hacer la curva del tiro delantero entonces vamos a coger esta regla que es el cisómetro que habíamos hablado la vez pasada y trazamos una curva esta curva va a ser más o menos hasta el tercio de este total enseguida vamos a medir desde este punto un centímetro hacia atrás y prolongamos sencillamente esta línea desde donde nos quedó hasta ese centímetro y hasta el borde superior del papel entonces ahí ya está la parte de arriba delantera de nuestro leque ahora miremos en la parte de la bota digamos que esta clienta tiene 12 de contorno de bota vamos a colocarlos de aquí del doblez hacia allá y ahí vamos a tratar de unir con una semicurva este punto con este punto entonces como digamos que se trazaría normalmente con esta regla pero como no alcanza entonces vamos a trazar una línea provisional que vaya desde este punto hasta este punto digamos que uno se la puede imaginar pero si no se la puede imaginar pues hay reglas más largas para que la pueda trazar correctamente con un lápiz entonces esta es una línea provisional sobre la cual vamos a colocar esta regla aquí de tal forma que coincida sobre la misma línea y ahí sí trazamos esta que sería la curva de la entrepierna entonces aquí ya podemos completar nuestra línea listo, ya está la parte delantera listo, como ya está trazada la parte delantera lo que vamos a hacer aquí es acortar esta linecita y vamos a abrir este borde hasta la línea de 5 centímetros y cortamos por ahí este pedazo de 5 centímetros ya dijimos que era para la parte de atrás o sea que adelante no va y cortamos sólo la parte delantera delante o sea que el otro pedazo de papel tiene que quedar sin cortar porque ese es el que nos va a servir para trazar la parte de atrás listo, entonces esta parte delantera nos queda así recuerden que por acá está el doblez ahora, ¿cómo vamos a trazar la parte de atrás? lo primero que tenemos que hacer es prolongar esta línea del tiro entonces esta va hacia allá igualmente esta línea que es la línea del encauchado también la prolongamos y también esta línea entonces vamos con estas líneas a sacarlas hacia el frente pero importante es que tener en cuenta tener en cuenta que aquí si nos dio 3.2 la parte de atrás, o sea desde este punto extremo tenemos que medir el doble 6.4 o sea si aquí nos dio 3.2 de esta esquina hacia allá 6.4 y lo otro será colocarle 2 centímetros de más aquí 2 centímetros de más aquí para poder empezar a trazar esta línea de la entrepierna y llegar acá entonces eso vamos a hacer vamos a trazar hagámoslo otra vez con lápiz para que quede muy bien luego cuando lo tengamos que repetir con un marcador esta es una línea provisional y luego con esta regla vamos a tratar de coincidir con la línea que ya marcamos y con este punto y ahí trazamos la parte superior de la línea ahora que vamos a hacer como en el molde del pantalón recuerden que estos dos bordes van a ir unidos con costura o sea que tienen que dar la misma longitud o sea que igualmente mido con el metro cuánto me dio aquí ay me dio 70 entonces la idea sería que esta línea de atrás también me diera 70 pero miren me dio 72 o sea que lo que tengo que hacer es bajar este punto 2 centímetros o la diferencia que les dé a ustedes bajarlo y volver a trazar la curva a partir de este punto cuando ya lo he bajado entonces igualmente hacemos coincidir la parte recta de la regla y ahora sí trazamos nuestra línea definitiva entonces desde aquí recuerden que la idea es que este parte de líneas que son las líneas de entrepierna nos den de la misma longitud si no dan de la misma longitud entonces vamos a tener problemas para armar este legging y luego cuando ya lo vayan a usar pues va a quedar torcido entonces siempre esta longitud y esta deben ser idénticas ok ahora miremos la parte de arriba en la parte de arriba pues recuerden que dejamos un espacio grande hacia arriba para poder hacer lo que llamamos el realce de cadera entonces lo que tenemos que hacer es medir hacia afuera 2 centímetros y a partir de estos 2 centímetros subir 4 si es un legging para adultos 4 centímetros si es un legging para adultos y si es un legging para niñas entonces solo 3 centímetros vamos a marcar un punto acá y entonces unimos este doblez con este punto y luego con esta misma regla a partir de aquí vamos a trazar una línea vamos a trazar una curva para unir esto con esto o sea trazamos la curva donde se acabe la regla ustedes vieron interrumpir y luego con una línea recta con una regla de trazo recto subimos este trazo creo que los dos centímetros se arrancamos entonces ahí y ahí ya está nuestro molde completo entonces que tengo que hacer pues recortar esta cileta que nos quedó aquí y la curva del tiro entonces listo ahora hay un detalle adicional que si es muy importante pero antes de este momento no se podía hacer resulta que cuando ya vamos a terminar de hacer el molde tenemos que bajar desde acá parte delantera, esquina superior 2 centímetros y trazar con esta regla una semicurva hacia el doblez eso impide que cuando la señora se ponga este legging se le embolse aquí en la parte del tiro entonces ahí si ya queda completo nuestro molde de legging base entonces ahora si ya lo podemos girar y se darán cuenta ustedes de que aquí hay una diagonal hay un tiro que es una curva de tiro pequeña hay una curva de tiro grande que es la que corresponde hacia la parte de atrás y está pues toda la pierna del dedo ¿cómo lo haremos? sencillamente cosemos los tiros luego abrimos cosemos las entrepiernas y encauchamos aquí y nos da un legging básico y nos da legging básicos como estos que usamos para las niñas porque pues ya ellos son enterizos y encauchados sencillamente entonces fíjense que armar un legging de estos es sencillo ya decíamos las costuras de los tiros luego la entrepierna encauchar y hacer dobladichos en el próximo vídeo veremos cómo modificar este molde para que queden con cinturas anatómicas que se llaman y con cortes para colocar transparencias bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que tus legging básicos te queden así bonitos como este no olvides practicar muchas veces si quieres verlo muchas veces recuerda suscribirte si todavía no te has suscrito y darle like comparte también con tus amigos y si quieres apoyar este canal con algún aporte económico pues también está ahí abajo nuestro botón de gracias entonces nos vemos en el próximo vídeo donde haremos las modificaciones necesarias para hacer leggings de diferentes características muchísimas gracias por tu atención y recuerda que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas